Quiero un son de manigua para bailar Quiero un son de manigua para bailar Quiero un son El son es por excelencia, disfrutado y muy bailado El son es por excelencia, disfrutado y muy bailado Llévese por su cadencia, o arrímese para un lado Quiero un son de manigua para bailar Quiero un son de manigua para bailar Quiero un son, disfrute con su pareja El vaipen del rico son Disfrute con su pareja El vaipen del rico son No tiene comparación con ninguna otra canción Quiero un son de manigua para bailar Quiero un son de manigua para bailar Pinal de Río, La Habana, Matanzas y Santa Clara Oriente y Camagüey, provincia de su creación Es bella por tradición, disfruta este rico sol Para bailar, venga a guarachar Para gozar, vamos a disfrutar Para bailar, la primesa para un lado Para gozar, que el soñaki va a llegar Para bailar, ay que ritmo Para bailar, ay que ritmo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.